Vuelve Palencia Legua a Legua, una propuesta de la Diputación para practicar deporte y conocer nuestros pueblos. Ponte a prueba esta primavera corriendo una legua en Mazariegos, Piña de Campos, Calzada de los Molinos y Baltanás. En familia con amigos, disfruta de un domingo muy especial en tu provincia. Ya han comenzado las muestras alimentarias de 2023, donde se acerca la variedad y calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. La siguiente cita es el 11 de junio en Guardo, con motivo de las fiestas patronales de San Antonio. Calles y plazas de los pueblos palentinos es el tema bajo el que podrán presentar imágenes al 34 Certamen Provincial de Fotografía hasta el próximo 11 de septiembre de 2023. La Diputación busca imágenes que descubran nuestras localidades a través de sus calles, cuestas, travesías o callejones. Fotografías que formarán el calendario provincial de 2024. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. La villa romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo imperio romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte a Cítores de Torquemada. Un atractivo más para este importante yacimiento romano. Pero La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la villa romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Ya conoces Campos del Renacimiento, un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad excepcional de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. Aunque las visitas a los templos de los cuatro municipios implicados pueden realizarse de una manera independiente, Campos del Renacimiento es una ruta cultural y patrimonial. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 en el caso de entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede.